Cuando salgo Para la cantina La señora Se me pone guapa Cuando salgo Para la cantina La señora Se me pone guapa Hasta me insulta Con rabia y con ira Como si ella Me diera la plata No comprende Que aquel que trabaja Merece descanso Y darse buena vida Yo paso tranquilo Trabajando la semana Sábado y domingo Los gozo Para divertirme Voy a las parrandas Porque soy un hombre libre Nadie me lo prohíbe Porque no me da la gana Si me provoco un trago Me lo bebo Si me gusta una hembra La enamoro Para ver que el día que muera Y al llegar donde San Pedro Él me diga Caballero De la cabecita loca Y tiene un muestre en el cielo A la infierno va el idiota Eso que no bebe Que no parrandea Que no mujerea Y no piensa en otra Y no piensa en otra Eso que no bebe Que no parrandea Que no mujerea Y no piensa en otra ¡A la infierno! ¡A la infierno! ¡A la infierno! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!